Para nuestros compatriotas migrantes, Juan Carlos del Tejo, y tus diosas bases. Juan Carlos del Tejo Estoy aquí, tan lejos de mi hogar, estoy aquí, soñando con volver, estoy aquí, tan lejos de mi amor, de mi amor y mi familia. Vuelve pronto, mi amor. Ok, bailo. Juan Carlos del Tejo Y tus diosas bases. Música Él se fue a cumplir los 16, salió de casa en busca del amor, solo asustado llegó a su destino, a una ciudad tan inmensa como el mar. Salgaba por las calles buscando un trabajo, alguien que le tienda una mano de amor, buscaba consuelo en alguna piel, un muchacho enamorado cantaba así. Estoy aquí, tan lejos de mi hogar, estoy aquí, tan lejos de mi hogar, estoy aquí, soñando con volver, estoy aquí, tan lejos de mi amor, de mi amor y mi familia. Estoy aquí, tan lejos de mi hogar, estoy aquí, tan lejos de mi hogar, estoy aquí, soñando con volver, estoy aquí, tan lejos de mi amor, de mi amor y mi familia. Música 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 Música